Los médicos prescribirán a partir de hoy la medicación a sus pacientes por principio activo y los farmacéuticos tendrán la obligación de entregar a los pacientes el que sea más barato. Por poner algunos ejemplos, los doctores recetarán ácido acetilsalicílico en lugar de aspirina, paracetamol en lugar de gelocatil o diazepam en lugar de valium. Se pretende así ahorrar unos 2.000 millones de euros anuales sin dañar la calidad de la prestación. Los boticarios dispensarán un medicamento de los que estén a menor precio dentro de los que contengan la misma molécula, la misma dosificación y la misma vía de administración. No obstante, el facultativo podrá prescribir al paciente el que considere más apropiado siempre que exista una necesidad terapéutica justificada, algo que hará constar en las recetas oficiales avalándolo con su firma.